Oye, Dani, y cambiando de tema, hablando, tenemos que preguntarte sobre esta polémica que pasó en Twitter, en X ahora, con Vanessa Bauche, que tú le contestabas a unas declaraciones que dio en donde ella aseguraba que tú de pequeña recibiste tratamiento psiquiatra, y que tú decías, mejor infórmate, ella salió a contestarte, y ahí hubo un intercambio de comentarios. ¿Qué opinas de que, bueno, en este aspecto, ella está mal informando a la gente sobre tu estado de salud mental? Y lo está haciendo, está mal informando, está haciendo todo mal. Una, ¿por qué se mete si no nos conoce, pero a nadie de nosotros? Bueno, no sé si a las señoras, ¿verdad? Pero a mí no me conoce, no conoce a mi papá, sale a decir cosas que no son ciertas, ella dice, es que su mamá biológica dijo eso, no es cierto, mejor la invito a que vea bien esos videos y que escuche, porque no está escuchando, nada más está diciendo lo que ella quiere decir. Eso fue lo que le dije, que se informara, porque no nada, andara de mitotera, y creo que eso no le gustó, pero pues sí, sí andaba de mitotera porque estaba inventando, estaba diciendo cosas que no son ciertas, y además cosas que no le constan en lo absoluto porque no nos conoce. Entonces, yo nada más le invito a que se informe bien. ¿Actuarías legalmente en contra de Vanessa? No, la verdad es que no, no la conozco, no hablaría de ella ni nada porque no la conozco, yo no tengo el gusto de conocerla, sé que es una gran actriz, y así se quede, es una gran actriz, ¿a qué se mete, no? Pero bueno, pero pues, el tiempo lo dirá, y a ella de verdad que le invito a que vea bien, escuche bien lo que está pasando, no es nada más hablar, por hablar, se lo dije a ella, no es primero la víctima, es primero la verdad. Claro. Entonces, pues venga, también ella es activista, dice que lleva 20 años, entonces pues, que hagan las cosas bien, vamos a unirnos todos bien, no nada más por conveniencia. Oye Dani, justo de esta polémica, muchas personas salieron a hablar por ti, y justo mencionaban lo mismo que tú decías, porque ella decía que no era mitotera, que tenía más de 20 años de carrera y siendo activista, y mucha gente salió a decir, entonces si tienes más de 20 años, demuestra que no victimizas tampoco a personas, y que no generas violencia. Exacto, y también dice, es que yo no hablé de ella, no, sí habló de mí, habló de mi salud mental, además desinformó, o sea, todo mal, todo mal, pero mira, todos en algún momento supongo que tenemos arranques y queremos decir cosas, cada quien su vida, pero pues ahorita ya, que está más tranquila supongo, le invito a que revise otra vez todos, no sé, no sé qué vio, no sé de dónde sacó esas cosas, espero que lo vuelva a ver y que escuche bien, y ahí ya podemos tener una plática de adulta a adulta, eso estaría más tranquila. ¿Te gustaría eso, tener una plática con ella para...? Claro, yo le dije, aquí estoy, si quiere que le resuelva sus dudas, aquí estoy, aquí, si quiere, aquí sigo, yo resuelvo dudas, no sé de propósito. Y por último de mi parte, Dani, ¿qué opinas de esas acusaciones que pesan en contra de Sergio Mayer? Ya ves que la familia de José José pues siempre ha dicho que se aprovechó del príncipe de la canción cobrando las regalías de YouTube, y ahora también Jojo Jorge Falcón pues destapó que Sergio Mayer al parecer hizo una página oficial de Jojo Jorge Falcón sin autorización de él, y pues ahora está cobrando ese dinero y así. Pues es que, miren, el señor es muy inteligente, se hace, pero es muy inteligente, ¿sabe lo que está haciendo? No le importa la mala publicidad, mientras sea publicidad, a él sí queda ese refrán, refrán. Pero pues mira, al final yo no puedo opinar, no sé, no sé, su vida no se ha acercado a mí, no ha querido platicar conmigo, no nada, entonces pues el señor que sigue haciendo su vida y al final pues también lo mismo que a la señora. Al final, si quieren que les resuelva sus dudas, aquí estoy, si quieren platicar conmigo, aquí estoy. Yo no los conozco, no puedo decir nada de ellos, pero al parecer ellos sí de mí y de mi papá, pero pues aquí estoy yo para resolverles las dudas que le ganan. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, chicos, gracias. Mucha suerte y excel.